con más, Denise, y nuestro siguiente invitado con un tema muy interesante, los trastornos del sueño. Adelante, Denise. Sí, definitivamente, el día de hoy pues vamos a hablar de un tema muy interesante. Precisamente, los trastornos del sueño. En el bloque anterior hablábamos con un médico especialista intensivista de los rezagos que nos dejó la pandemia del COVID-19 y uno de ellos es el insomnio y otras dificultades que tienen que ver en torno al sueño. Hoy, el doctor Paul Pastor, especialista, está con nosotros para hablarnos de este tema. Doctor, gracias por acompañarnos y bienvenido a Conversemos. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Denise? Es un gusto para mí y para Green Life acompañarlos esta mañana. Bueno, lo más importante y lo que quiero hacer hincapié para que la gente esté al tanto de esto es la higiene del sueño. ¿A qué nos referimos con higiene del sueño? De todos los preparativos que tenemos que hacer previo a acostarnos, previo a, digamos, dormir, previo a llegar al momento en el que cerramos los ojos y comenzamos a descansar, a iniciar el reposo. Esto me parece súper interesante, doctor, porque generalmente, o me atrevo a decir, que casi todas las personas en un mundo tan globalizado y que estamos rodeados de tanta tecnología, realmente no nos preparamos para dormir. Estamos hasta el último. Muchas personas incluso para coger sueño utilizan el televisor, el teléfono celular, leen en el iPad o en la tablet, etcétera. Y no sé si esto sea lo adecuado, doctor. Es correcto. Justamente ese es uno de los temas más importantes. Lastimosamente nos hemos acostumbrado a estar los últimos minutos del sueño con el teléfono en la mano, moviendo el dedito de arriba para abajo, de izquierda a derecha, buscando algo que nos interese, que en realidad no lo necesitamos. Y estamos mareando a nuestro cerebro, mareando a nuestros sensores, digamos, en la piel, de que todavía estamos de día, porque la luz que emana el teléfono, la radiación que está emanando, nos hace sentir que todavía estamos en horario diurno. Y es por eso que nos cuesta conciliar el sueño. Y entonces, doctor, ¿cuál sería el ambiente ideal o perfecto? ¿A partir de qué hora, en qué momento prepararnos para descansar? Bueno, la hora depende básicamente de nuestras necesidades, ya sean laborales o familiares. La hora la pone uno mismo. Pero lo que sí es importante es que debemos tener mínimo 7 a 8 horas de sueño, de descanso. Y prepararnos. ¿A qué voy con la higiene del sueño? Es que el cuarto debe estar sin luces o con una luz muy tenue, ya sea si queremos leer algo. Obviamente no puedo decirle, apague su celular y no lo agarre dos horas antes de dormir. Pero si es necesario tomar el celular, bueno, respondo el mensaje y lo dejo. No me quedo horas viendo algo que no es importante en ese momento. Entonces, hay que depurar. Asimismo, el televisor. No es necesario decir, no, en el cuarto no uso televisor, lo voy a poner en la sala. No hay que ser extremistas. Podemos tenerlo en el cuarto, pero una hora y media antes de dormir, si planeo dormirme a las 11 de la noche, para estar despierto 7 de la mañana, un poquito antes cumplir las horas, el televisor debo apagarlo por lo menos una hora y media antes. Asimismo, hay que buscar que la temperatura sea correcta, ya sea por medio de un ventilador o por medio de aire acondicionado. Ahora que estamos en estos días, ¿no? De tanto calor. Correcto. Entonces, que el ambiente se preste para poder descansar. Asimismo, que no haya mucha bulla, que no haya ruidos que nos vayan a despertar. Todo tenemos que preparar para podernos inducir al sueño. Asimismo, las comidas, la alimentación. Eso le iba a preguntar, doctor, ¿en qué tanto incide la alimentación de una persona para que tenga buen sueño? Y teniendo en cuenta, además, que de repente hay personas que tienen la costumbre de cenar o merendar en abundancia y se acuestan muy llenos. Otros, en cambio, cenan poco, pero de repente en esa cena o en esa merienda toman café. Entonces, cada familia o cada ser humano tiene su costumbre. ¿Qué no hacer para tener un buen descanso y que no nos afecte el tema de la alimentación? Bueno, todos queremos estar fit. Así que, si comemos en abundancia, antes de dormir, todo esto se va a convertir en grasa. Y la dieta ecuatoriana es famosa por ser alta en carbohidratos y baja en proteínas. Así que, ya por ahí deberíamos descartar la cena abundante. Aparte, acostarnos con el estómago lleno no nos va a permitir descansar. Lo correcto es una cena tamaño moderado que nos vaya a saciar el hambre. Correcto. Y no tomar nada que contenga cafeína. Si necesitamos un té, que sea un té sin cafeína. Puede ser lo que decíamos nosotros o lo decían nuestros abuelos, la agüita de vieja. Entonces, claro, una agüita que no contenga cafeína, que no tenga ningún estimulante para que no influya en nuestras horas de descanso. Doctor, y con esta pregunta hacemos una pequeña pausa. Me la va a contestar después del corte, precisamente. ¿Y cuál es la hora idónea para poder merendar? ¿Y cuánto tiempo debemos de dejar más bien entre la comida, la cena o la merienda? ¿Y el tiempo de acostarnos a dormir para que esto no nos afecte? Lo respondemos al regresar de la pausa, doctor. Sueña con un mañana Un mundo nuevo Debe llegar